¡Helé! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Rosity Sense y oigan, he estado pensando que mi casa muy chula, con el recibidor pues sabe más o menos, aquí me falta ponerle cositas, mi sala muy bonita, la sala gamer muy bonita y la cocina, tapea. Pero, bueno, les estuve, les pregunté en el videito pasado de Rosity Sense que si yo ponía toda la, mucha luz para mi coco, toda la, el piso con alfombra y unos me dijeron que sí, otros me dijeron que no porque tal vez quedaría muy cargado, pero vamos a hacer esto, lo voy a poner todo de alfombra y ya ustedes me dicen en los comentarios si les gusta o no les gusta. Voy a comprar cuatro y a ver, que por cierto, han cambiado todo, o sea, ya aparece la hora aquí arriba, aquí ya no me aparece la salud y eso, que creo que ya no, ay, no, 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 que creo que ya no aparece, porque ya, ya no tenemos necesidad de comer o qué está pasando aquí. Pero, bueno, voy a poner las alfombras donde están mis, aquí están, vale, pongo esta, es que no, no veo, vale, ay, 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 y pongo esta por aquí. Ahora, tengo un problema, no sé si poner esta, no, no queda nada bien, y si la pongo así, tendría que quedarse, a ver, y así, no, no se ve bien, miren, hasta, tendría que ponerla, uff, no, no queda bien, no entiendo por qué no queda bien, tendría que dejar un cachito sin poner alfombra, ja, ¿ustedes qué opinan? ¿Las dejo? Hola, 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 quito. Para mí se ve bien, me gusta, me gusta cómo se ve, le voy a dejar la luz prendida, y en esta salita de aquí me dijeron que quitara la sala de ping pong y que pusiera aquí la, que dejara aquí la de billar, ok. El problema es que no hay demasiado espacio, entonces, no sé si dejarla ahí en medio o ponerla más para acá, uff, ponerla más así y aquí poder poner, yo que sé, una computadora, esto todavía no lo puedo poner, poner yo que sé, una computadora, ¡ay, por cierto, ya tengo arbolitos de Navidad! Lo voy a poner, a ver, voy a poner este por aquí, ¡ay, qué picioso mi arbolito! ¿Hola? ¡Qué picioso mi arbolito! ¿Puedo poner otro aquí incluso? ¡Ay, no puedo por la alfombra, ¿verdad? ¡Ah! Ah, yo que voy a poner mi arbolito ahí, bueno, pues voy a poner uno aquí. ¡Ay, no, ya se ve muy... ¡¿Qué es lo que quieres?! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! Bueno, el piso, es que a mí así el piso tan, eh, no me gusta, y no hay alfombras tan bonitas, pero bueno, voy a poner esto, esto es una super televisión gigante, a ver esta. También está gigante. Es que quiero poner una televisión aquí, quiero poner unos puffs, porque soy una loca de los puffs. Quiero ponerlos por aquí. A ver, no estorban a la puerta, ¿o sí? No, no estorban, no estorban, no estorban. Y quiero poner otro, comprar otro, 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 y ponerlo igualmente, ay, ponerlo también por aquí. ¡Perfecto! Poner una mesita aquí abajo, y podría poner igual otra... ¡Ay, es que está todo... No hay otros sillones, o sea, que no sean los puffs unos más chiquitos, pero poder ponerlo más entrado. ¡Oh, si no, nada más dejo uno! Nada más dejaría un puff. Aquí, ¡perfecto! Ya nada más me haría falta poner cuadros, obviamente, porque la vida sin un cuadro bonito no es vida. Me lo voy a poner otro aquí, y esta lo puedo poner... ¡Ay, no me gusta ese! O sea, me gusta... ¡Este! ¡Me encanta! ¡Precioso! Ahora, debe de haber... ¡Uh, esta está bonita, pero tapa todo! Ahí sí pongo esta, ¡perfecto! ¡Divina! Quiero poner, 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 poner... ¡Ja, bote de basura, no! Me gustaría ponerle un... Como frigobar, creo que sí hay... O sea, se llama frigobar, es como un refrigerador chiquito. Chiquito, chiquito, pero no sé si tengo uno... Comprado y creo que no. A ver, vamos a ver aquí en cocina, cocina... Ahí está la cocina. Debe de haber un refrigerador chiquito. ¿Dónde están los refrigeradores? Aquí, ¡este! ¡Mini refrigerador! Ok, lo voy a comprar en blanco. Y... Ya que estoy aquí, voy a revisar... ¿Dónde está la sala aquí? ¿Es esto? No, esto no es. ¿Es esto? Sí, es este, es este, es este. ¡Ja! Quiero poner un... ¡Oh! ¿Y esto? Centro de entretenimiento. Una consola aquí, porque esto va a estar lleno de consolas por todos lados. Esto por aquí y... A lo mejor un armario, no había pensado en los armarios. Ok, 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 espérenme, espérenme que estoy teniendo ideas. A ver... Este lo puedo poner tipo acá. Para que de aquí, pues si quieren un refresquito, un agua, un juguito, se pueda agarrar de ahí. Y esto era lo que les decía que me faltaba. Puedo mover este cuadro un poco más para acá. Y ya libros ya no tengo, ¿verdad? Tengo que comprar más libros. ¿Dónde está mi, 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 mis consolas que acabo de comprar? ¡Aquí están! Vale, una... Esta va así. Y esta va así. ¡Perfecto! Ahora, necesito... Necesito, necesito una transfusión de bichos. Ok, no, no es cierto, bichos no. Bichos no, guacada, bichos. Uy, esto lo puedo poner también aquí. Y ahorita lo llenamos de cositas. Y este incluso lo podría poner por acá. Ay, perfecto. Está quedando bonito. No sé por qué me gusta mucho decorar aquí. Siento que se me da bastante bien, más que en otros juegos. Y de aquí creo que ya sería como mucho. Podríamos poner esto por aquí. Y ya buscar qué poner encima de las repisas. Necesito esto. Voy a comprar unos 7. Y acostados también voy a comprar unos 7. Perfecto. Ahora... ¡Uh! Son más libros. Ay, Dios mío. De haberme fijado antes, los ponía. A ver, estos son así. Estos son como desacomodado y desacomodado para el otro lado. Voy a comprar de estos también 3. Porque soy mucho de poner libros. Y así acostados voy a comprar también 3. Ahora... ¡Uh! Este, 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 este. Este es para colgar la ropita. Los sacos y eso. Voy a comprar este. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una lámpara... De estas. ¿Roja? ¿Morada? No, roja, roja. Creo que me gusta más rojita. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más. Creo que... Por ahora, esto sería todo. Es que yo estoy comprando aquí muchísimas cosas. Y no sé al final si las voy a poner todas. Oye, están súper grandes. Vale, aquí sí que caben. Aquí. Y puedo poner estos también por aquí. Puedo colocar estos tipo así. Voy a colocar también de estos. Aquí. Para acabarme más que nada los que ya tengo. Los grandotes. Estos supongamos que son historietas. ¿Vale? Vale. Correcto, correcto. De acuerdo, de acuerdo. ¿Ok? Ok. Estas son historietas. Y... Voy a poner el perchero por... Por acá. Incluso esto lo puedo mover un poquito para acá. Y aquí ya quien esté jugando puede colgar su mochila, su suéter. Lo que sea que traigan aquí. Ahora. ¿Qué otra cosa había comprado? Hay plantitas. Me faltan plantitas. Nada más compré libros. Ah, la esta. Ay, está muy grande. Uy, la puedo poner en el... Ay, qué... Qué buen servicio. A ver, puedo poner... Es que están muy grandes estos. Y estos también. Debería poner nada más unos acostados. A ver si... Uy, no me caben. Y de los otros de estos acostados. Están gigantes. No. Ahí voy a poner plantitas. Quiero plantitas. Plantitas, plantitas, plantitas. A ver aquí. ¿Dónde están las plantitas? Tiro-ri-ro-ri-ro-ri-ro-ra. Bueno, aquí voy a comprar también este bote de basura. Para que cuando se acaben sus refrescos o sus aguas puedan tirar ahí. Y esta... ¿Cuándo apareció? Vale, necesito... Esta es la de piso. Aquí voy a comprar esto. Y... ¿Esto qué es? Esto no sé qué sea. Toallas... No, toallas no. ¿Qué quería? Bueno, creo que esa repisa va a quedar así. Y ya nada más me faltaría poner mi plantita. No sé, me gustan mucho las plantitas. Últimamente tengo una obsesión con las plantitas. Eh... Mi plantita... Aquí está mi plantita. Esta es la que va en el piso. Y esta la puedo poner aquí. ¡Uh! Aquí también tengo para poner los libros. Lo había olvidado. Vale, aquí. Y este... Acá. Ahora puedo ponerlos al revés. Este aquí. Y ya eso se puede... ¡Uy! ¡Qué bonito está quedando esto! Está quedando precioso. Creo que aquí no hace falta más luz. Esto se puede quedar así. Y ya habríamos terminado con esta salita como de juego. Está muy pegada para allá, ¿no? Tiene que ser algo más o menos... ¡Así! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encantó! Entonces esto ya lo puedo dejar así. Incluso de esa alfombra que vi de esta. Podría poner alguna, pero blanca no. Esta no... ¿Verde? ¿O roja? Es que siempre pongo rojas, pero es el color que más me gusta. A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Le puedo poner esta? Aquí. ¡Perfecta! ¡Divina! Y listo. Ya habríamos terminado con esta parte. Que me gustó bastante cómo quedó. La verdad es que está muy bonita. Ya solo me haría falta hacer este baño, la cocina y creo que ya nada más que salga la... La, 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 la... Bueno, la parte de arriba también me falta la habitación de los huéspedes, que es esta. Me falta mi oficina. No. Me falta el baño. Me faltan dos baños, la habitación de huéspedes, huéspedes y la cocina. Incluso en este, ya que no tiene nada y compré muchos libros, voy a ponerle los libros. Así. Perfecto. A ver, estos por aquí abajo. ¿Esto qué es? Si le das a la tete sale esto. ¡Qué bien! Y voy a poner estos por aquí. Listo. Y ahora nada más me haría falta una plantita ahí. Es que les digo que me gustan mucho las plantitas y a lo mejor alguna alfombra aquí. Oh, sí que ya había visto esas... Alfombras. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así... ¡Ay, ay, ay! Denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Voy a apagar las luces de aquí. Espérate. Ahí. Esto. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. ¡Muack! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.